La fuerza de nuestro amor Para que de mí se olvide Me la queden secuestrada Pero cuando nos rompemos Nos quitaremos de plástico Yo no me lo contigo No me lo contigo Yo no me lo contigo Para estar en la orilla Siempre vienen a separarnos Más les espera el fracaso Porque el amor de la vez Nada le impide sus pasos Para estar en la orilla No me lo contigo No me lo contigo No me lo contigo Viste que andeor No se te estábamos Digo de no te veía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!